este equipo está tan lento que están preparándose para eliminar un simple documento pdf que está en el escritorio hace alrededor de unos cinco minutos ya le di clic derecho en la barra de acá abajo la barra de tareas y le di al administrador de tareas y aún no aparece para que ustedes puedan ver ok mira de cuánto es el archivo 110 kilobytes ahora me abrió una carpeta que abrí hace unos 10 minutos voy a darle a cerrar la carpeta ya le di aún no se cierra le voy a dar otra vez bueno no se cierra le doy a la ventana de atrás y le voy a dar a que sí que quiero borrar el archivo 110 kilobytes y aún me pregunta el administrador de tareas aún no abre miren la caja aún no responde este problema que tiene este equipo no es un problema de memoria es un problema de disco el disco duro está en muy mal estado esto para saberlo fácilmente pueden instalar lo que es el cristal disc ahí le de cerrar a ver esto que está acá que es yo abrí el administrador de tareas unas dos veces esto que se puede ver aquí debajo estoy dando y no presentes el equipo está completamente trabado este equipo tiene 4 gigabytes de memoria y creo que tiene un procesador core 2 2 no es el mejor equipo en la actualidad en la memoria creo que es de 2 para el disco duro no funcionar ok esto aquí detrás es el proceso de borrado del archivo mire qué interesante esto que está aquí detrás es el proceso de borrado del archivo de 110 kilobytes del escritorio este equipo el disco duro no funciona no sirve para nada que vamos a hacer vamos a repasar el disco duro que trajo este equipo por un disco duro sólido y vamos a ver qué tal se maneja este equipo actualmente fue reiniciado o sea se liste a ver windows no hace mucho tiempo para probar si era un problema de que tiene algún virus o algo por el estilo y es justo lo que quiero esperar que muestre el administrador de tareas para mostrarles que en realidad no es un virus ya de aquí a más detalles aún no se muestra para que vean que no es un virus si no es que el disco duro ya llegó a lo que era el final de su vida útil y el disco duro está saturado está lleno de procesos y tiene sectores defectuosos según dice el programa cristal 10 saludos amigos de tecno wiki el día de hoy vamos a hacer este trabajito de este equipo que está bastante bastante lento y todo es a causa de un disco duro que no está funcionando bien a continuación las voy a explicar entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner este ssd de la marca intel para que el equipo vuelva a tener una nueva vida lo que vamos a hacer entonces es que vamos a desarmar este equipo yo previamente estuve revisando e incluso ya extraje el disco duro en su momento y lo coloque en mi equipo personal pasándole un scan con cristal 10 y allí me sale lo siguiente de que el equipo está en modo riesgo el disco duro ya tiene muchos sectores defectuosos y muchos sectores que ya han sido movidos así que no va a funcionar este equipo tiene pocos tornillos porque ya lo desarmé con anterioridad y ya incluso hice un cambio de pasta térmica no iba incluido en el trabajo pero es un beneficio para el cliente para evitar que tenga futuros inconvenientes este equipo es un equipo sony como pueden ver no tan moderno pero con un disco ssd así que puede mejorar bastante como pueden ver aquí tenemos todo aquí tenemos el disco duro vamos a necesitar el disco duro y ya hice lo que es una instalación previa de windows 10 windows 10 ya instalado correcto activado e incluso con office como se me pidió para este equipo lo correcto será que este equipo inicie por primera vez bueno aquí ven ya yo limpie anteriormente este ventilador recoloque pasta térmica acá y limpie todo para que estuviera lo mejor posible como pueden ver el equipo está iniciando correctamente como windows 10 listo conectado inmediatamente se están configurando los efectivos miren que rápida está el equipo un equipo que anteriormente no podía ni siquiera hacer clic derecho en lo que era el administrador de tareas ya miren como están yo les voy a poner acá adelante una imagen de cómo se mantenía el rendimiento en el disco en el momento el CPU está a tope pero no estaba raro el equipo está instalando un montón de cosas en este momento pero ya como pueden ver el equipo se maneja muy rápido yo puedo clicar en cualquier lugar y el equipo se va a mover inmediatamente muy diferente de como lo era anterior aquí vamos a entrar a windows update para actualizar los drivers de video etc ha pasado tiempo ya un par de horas me parece y lo he dejado descargando actualizaciones ya que mi internet está bastante lento hoy y solamente me queda reiniciar para que haga la última actualización acumulativa de windows 10 ya el equipo como pueden ver instaló todos los drivers incluidos los de video etc y realmente está bastante rápido para como estaba en un principio que no funcionaba para nada aquí ya instaló los drivers de video y lo demás si me falta algún tipo de driver voy a utilizar un programa llamado driver booster para instalar estos que están acá que posiblemente sean lectores de memoria pero mientras tanto como pueden ver ya el equipo está acá está correctamente instalado y funcionando y ya lo que es el área de disco no se encuentra completamente en uso el equipo aunque tenga bastante uso del cpu lo cual es normal miren por ejemplo como ya bajo acá se encuentra se encuentra en buen funcionamiento así que ya saben amigos si les gustó el video no olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias y y y